¿Tú eres de esas personas que quiere marcar ese abdomen, ese brazo, tonificarlo, pero no sabe qué comer o qué alimentos debe de evitar? Quédate al final de la cápsula para ver qué son los alimentos que debemos de consumir y qué no. Está claro que uno de los temas más hablados en las redes es marcar el abdomen. Vamos a ver esta lista de alimentos que debes de evitar para lograr esos objetivos. En realidad no son 10 alimentos los que hay que evitar, ya que algunos son categorías de los mismos o formas de cocinarlos, pero en definitiva son 10 claves que hay que evitar si tú deseas bajar de grasa y hacer ese six pack, ¿sale? Entonces, estos 10 alimentos hay que evitar. Los fritos y rebozados. En esta categoría podemos englobar todos aquellos alimentos que se deben freír con abundante aceite y para que se hagan, o peor, que estén cubiertos de harina o de pan rallado. Así que, bueno, olvídense de consumir esos alimentos fritos. El pan refinado, todos los bollos normales, las harinas refinadas contienen muchísima grasa, contienen muchísimos azúcares que hacen también que se vaya esa insulina, que se aumente esa insulina y se vaya directo a la grasa. Entonces, ahí se hacen nuestras reservas de grasa en lo que es el área abdominal. Muy bien, otro de los alimentos que debemos de evitar son las mayonesas. Si bien las mayonesas se podrían incluir en el siguiente punto, en el que hablamos de las salsas calóricas, se merece mención aparte, ya que en sí, las grasas más usadas son las que contienen la mayonesa. Y bueno, con una cantidad de grasa que en muchas ocasiones supera al 80% del producto. Incluso, las mayonesas light también tienen mucha grasa, ya que se les exige que tengan el 30% menos de las calorías que el producto normal, pero aún así sigue siendo en exceso. Y si no son grasas, son azúcares y son azúcares que son dañinas para nuestro cuerpo. Como les mencioné, otro punto son las salsas calóricas. Es decir, ¿qué son las salsas calóricas? Bueno, existen algunas salsas ligeras que se podrían usar, ya que tienen un solo 3% de grasa o muy pocos hidratos de carbono, como la catsup light. Pero, para marcar el abdomen, se necesita bajar la grasa del 16%. O sea, normalmente nosotros tenemos un rango de porcentaje de grasa entre 20-25% o hasta un 28% normal. Bueno, para tener tonificado el abdomen, nosotros debemos de tener por debajo del 15-16%. Si nosotros queremos incluir estas salsas calóricas, la única que podría recomendarles es la salsa o el vinagre balsámico. Otros productos que debemos de evitar al 100% son los dulces o las golosinas, porque, pues, obviamente contienen muchísimo azúcar y toda esa azúcar que entra a nuestro cuerpo hace que se suban los niveles de insulina, como ya se ha platicado anteriormente. Y, bueno, obviamente toda esa grasa se convierte en azúcar y se va a la reserva del abdomen. Otros alimentos que debemos de evitar son los aperitivos salados. ¿Y por qué los aperitivos salados, como son las palomitas de maíz, por ejemplo, o inclusive las papas fritas? Es también porque el sodio o la sal que contienen estos alimentos, inclusive frutos secos, hay cacahuates salados que dicen, ah, bueno, son cacahuates, ¿es bueno? No, no. Estos productos que ya vienen empaquetados y vienen adicionados con esta sal o vienen empanizados, como los cacahuates japoneses, son los que van a hacer que se evite marcar ese abdomen, ya que tienen exceso de sodio. Otro alimento son los refrescos. Los refrescos tampoco los podemos consumir, porque, bueno, pues contienen muchísimos gases y muchísimos químicos, inclusive si son light. No se vayan con la cinta de que porque es un refresco light ya lo puedo consumir. Esto es incorrecto. O sea, no se puede consumir refrescos si nosotros queremos marcar el abdomen. Y, bueno, tú dices, para los tiempos de calor un raspadito, algo fresco, bueno, pues tampoco podemos consumir esto, porque los jarabes que se utilizan tienen exceso de azúcar. Como te podrás dar cuenta, hay muchos alimentos que contienen mucha azúcar y tienen azúcar a veces escondida adentro. Por eso es tan importante leer todas esas tarjetas nutrimentales, donde viene ahí todo lo que contiene el paquete, los ingredientes y las cantidades. Es muy importante que aprendan a leer estas etiquetas nutrimentales. También, pues obviamente, pasteles, postres, todo eso los debemos de evitar. Como les dije, todo lo que es refinería, pan refinado, pan blanco, todo lo procesado. Todo es los pies, las capirotadas, inclusive los platanitos fritos, aunque son naturales, digámoslo así, pero pasan por el proceso de irse a una freidora, a que el aceite esté sobrecaliente y esto hace que también esa grasa saturada que entra en nuestro cuerpo, obviamente, vaya directamente a nuestro abdomen. Otro alimento que también debemos de evitar, bueno, son todos esos llamados comida basura. Vamos a englobar aquí todo lo que es comida rápida, lo que son las hamburguesas, las pizzas, los hot dogs, además de los alimentos o los productos, como ya los mencioné, que pasan por ese proceso de freírse, lo que son las garnachitas, toda esa comida procesada hay que evitarla al 100%. Otro alimento que hay que evitar son los embutidos. Los embutidos tienen una gran cantidad de grasa, inclusive hay unos que tienen también cierto porcentaje de carbohidratos. Es muy poco, pero lo contiene. Y también tienen un alto contenido de sodio. También por esto es que se deben de evitar estos embutidos si lo que queremos es tonificar y marcar ese abdomen. Es muy importante también que, obviamente no estoy mencionando este alimento porque no es un alimento en sí, pero otro alimento que debemos de evitar 100% es el alcohol. El alcohol es algo que no te va a dejar nunca, si tú lo estás consumiendo no te va a dejar marcar ese abdomen. Entonces, es muy importante que tú evites el consumo de alcohol. Y bueno, ya que te dije todos estos alimentos que debes de evitar, vamos a platicar acerca de qué alimentos sí puedo consumir para tonificar y para marcar ese abdomen. Bueno, ahora sí, los alimentos que sí puedes comer, ¿qué es la manzana? La manzana es rica en fibra y produce la sensación de saciedad dentro de sus nutrientes. Se encuentran los betocarotenos y los flavonoides. Estos permiten quemar grasa. Entonces, ya sabes, incluye la manzana dentro de tu dieta. También mariscos y especialmente lo que es el camarón y el cangrejo. Esto los puedes consumir dos veces por semana. Además que contienen omegas 3 y 6, que estos nos ayudan a disminuir lo que es el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. La espirulina también es un suplemento a base de algas que permite aumentar la masa muscular y disminuir la grasa. Así que no se te olvide incluirla también dentro de tu dieta. Las carnes magras. Las carnes magras se desconoce así por su bajo contenido de grasa. Alrededor de un 10% más o menos de grasa es lo que se encuentra en el pollo, en el pescado, en la ternera y en el salmón, por ejemplo. Es muy buena fuente de proteína para que tú la puedas incluir. Además, es importante el consumo de proteínas, pues obviamente para acelerar nuestro metabolismo también. Otro alimento que también te recomiendo que incluyas es la chía. El consumo de chía ayuda a tener una mejor digestión y además también ayuda a metabolizar un poco más rápido y a quemar la grasa más rápido cuando se está haciendo el ejercicio correcto. La pasta integral y el arroz también te lo recomiendo. Si vas a consumir pasta o arroz, pues de preferencia que sean integrales. Estos deben ser consumidos en pequeñas porciones que nos aportan estos carbohidratos que nosotros nos sirven también para darnos la energía suficiente durante el día y también para poder crear esa masa muscular que necesitamos. Otros alimentos que también deben de ser incluidos son el huevo. Acuérdense que el huevo es la fuente de proteína que contiene todos los aminoácidos esenciales. Frutos secos, nueces, almendras, cacahuates, pero todo natural. Avenas, cereales integrales, piña, también la piña se lo recomiendo mucho. El aguacate que es la grasa de origen vegetal. Fresas y frutos rojos. Y verduras que son libres, digámoslo así, que puedes comer hasta dos o tres tazas porque su nivel de calorías es muy bajo, como es la lechuga, el tomate, la espinaca, la selga, el apio. En fin, hay mucha variedad de verduras que puedes consumir en grandes cantidades para que sea abundante tu plato y empiezas siempre por las verduras. Muy bien, pues en caso de que tú quieras añadir cierta grasa o cierto aceite a la preparación de tus alimentos, te recomiendo que utilices el aceite de oliva para aderezar tus ensaladas. Este utiliza lo únicamente crudo. Y si es para la cocción, te recomiendo el aceite de coco o el aceite de aguacate. Estos son obviamente en pequeñas cantidades, pequeñas porciones, nada más para evitar que se pegue o darle un pequeño sazón a ese alimento. Y por supuesto, algo que no puede faltar y que es vital y de suma importancia es el consumo de agua. Es vital también para tu metabolismo, para desarrollar un excelente estado físico, para que rindas correctamente durante tu entrenamiento y para que los músculos prosperen de la mejor manera. Entonces, el agua es también vital. Acuérdate, si eres hombre, por cada 20 kilos de peso es un litro de agua. Mujeres, por cada 25 kilos de peso es un litro de agua. Bueno, mi tribu, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda, bueno, ya sabes qué alimentos son los que debemos de evitar. Si tú quieres marcar o tonificar, ya sea el abdomen, los brazos, las piernas, lo que tú estés buscando, estos son los alimentos que debes de evitar. Y qué alimentos sí debes de consumir o puedes, para así que, integrar dentro de tu plan de alimentación. Pero bueno, si tienes alguna duda, por favor, escríbeme para que pueda ayudarte. O te pueda brindar algún otro tipo de asesoría, si así lo deseas. Pues hasta aquí la cápsula de hoy. Recuerda visitar todas nuestras redes sociales, al igual que nuestro e-commerce, deporticaonline.com, donde podrás encontrar sistemas para lograr esos objetivos que estás buscando, como el App Challenge, que es excelente, te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí. Mi nombre es Sofía Gutiérrez, yo soy parte de Deportica y estoy perfeccionando tus conocimientos. ¡Gracias!